Buenos días a todos. Aquí está mi hijo Gerard y yo me llamo Sergi. El proyecto de Can Farrareta, hemos tenido la suerte que un promotor y hotelero nos dio el proyecto, que era una casa del siglo XVIII, solamente se constaba de una parte solo, con un solar bastante grande, donde no había prácticamente nada. Nuestra intención era recuperar la sencillez del edificio. Y también el reto era que, como teníamos que hacer una construcción nueva, pues intentar que se unificara totalmente y se integrara. También es una zona que se llama Santañí, que es un pueblo muy bonito, donde estaban exactamente en el centro. Y claro, esto era un reto de integración realmente, porque para mí era realmente lo mejor que podíamos hacer era que cuando nosotros nos fuéramos se viera la integración completa, que no pareciera una cosa nueva. El pueblo consta de, está al lado de una iglesia muy bonita, donde se puede contemplar desde las habitaciones superiores. La situación de esta, como podéis ver, está en esta zona aquí donde había la grúa instalada. Y también un árbol, que es la Eucaria, que es un árbol muy bonito que existía, que para nosotros era un símbolo del sitio en sí. Gracias a la buena voluntad y la sensibilidad de la propiedad, pudimos preservarlo, porque pudimos construir el edificio, pudimos ampliar hasta los 15 metros. Quiere decir que en estos 15 metros la Eucaria quedaba sacrificada por dos suites más y un salón. Y evidentemente, para un hotelero es un reto también decir sí o no. Y por fin fue muy fácil, lo entendieron y respetamos la Eucaria y así la dejamos vivir. Hay un proceso de texturas en Santanyi, que es un fenómeno que es la calima. Gracias. La calima. Que durante días al año, viene del norte de África, se depositan todos unos sedimentos de arena y de polvo, de color rojizo, del cual se matizan todo lo que es... Puedes hacer un estuco blanco de cal y al cabo de unos años, realmente es totalmente de color ocre, como puedes ir viendo. El pueblo tiene un cierto desorden dentro de una gran simpatía, porque son calles pequeñas y realmente está, más que bien conservado, está como ha sido siempre, que es muy interesante. Aquí podéis ver la tipología, que son casas pequeñitas, normalmente son de dos plantas. Con las fachadas, aquí podéis ver perfectamente lo que estoy diciendo. Todas estas fachadas inicialmente eran blancas. Y con el tiempo, van cogiendo esta textura muy agradable y muy buena. Con la lluvia del barro, de la calima, tamizan las fachadas y manchan, y unifican un poco el color del pueblo y de la zona. Aquí. Bien. Con Ferrereta, ahora presentaremos el estado anterior. ¿El estado? ¿Hola? ¿No? ¿Ahora? Ahora. Presentamos el estado anterior. Como decía mi Sergi, esta es la parcela original, una parcela de unos 5.000 metros cuadrados, con un edificio, una casa señorial, que se llama Can Ferrereta. Por lo que, a causa de su nombre, se llamó la calle, calle Can Ferrereta. Es un edificio de 1.500 metros cuadrados y consta de dos plantas. Planta baja más dos, ¿vale? Enseñaremos unas cuantas imágenes. Esto fue el estado actual, tal como lo encontramos, ¿no? Aquí ya se puede apreciar un paso que existe, que esto es muy tradicional en Mallorca, que los animales, en su momento, pasaban por dentro de la casa. Se llama un pasdaza, ¿no? Que es un paso de asno, por decir una forma, ¿no? Que normalmente el tratamiento es con canto rodado o con piedras y con materiales diferentes, donde por el uso no hay un desgaste. Y las cuadras estaban siempre en el patio posterior, que en este caso era lo mismo. Y que hemos intentado preservarlo del 100% y lo hemos conseguido también. Esto es el estado que había de unos, como siempre, el graje, que hay de todo por fin, con unas vueltas muy interesantes y con unas costillas de la piedra. O sea, normalmente allí se construye con mapostería y con una piedra que es de arenisca, ¿no? Se llama marés. O hay una piedra que es santañí, que es precisamente de la zona. Son canteras con un grano muy fino y una dureza diferente a lo que puede ser otro tipo de piedra, ¿no? Y todos estos arcos y costillas son de este material. Bueno, esto es un poco más de todo, como por fin se vio lo que era. Parece que aquí nunca ha pasado el tiempo. Ha quedado así un día y nadie más lo tocó. Era realmente impresionante. Aquí, como os decía, es la parte del patio donde todo esto eran dependencias con cuadras, ¿no? Donde vivían los animales. Este es el árbol que mantuvimos. Nosotros podíamos ampliar la vivienda 15 metros, unos 5 metros más hacia adentro del patio. Pero decidimos mantener, porque este árbol es muy típico de las casas señoriales en Mallorca. Les llaman también un árbol de plantas. El árbol de plantas. ¿De pisos? De pisos. Porque parece que las ramas hacen como pisos. Y es como un árbol muy representativo en las casas señoriales, igual que la palmera. O sea, en todas las casas importantes de los pueblos... En este caso, el picudo ha podido con ella. Sí. Aquí el... Pero en todas las casas importantes de los pueblos de Mallorca tienen este árbol representativo y una palmera en el patio. Y bueno, como veis, todos estos anexos, que era por aquí es donde entraba el... Los animales entraban por el Paz Daza, salían por aquí y aquí tenían las cuadras y... Y eso fue un poco los dos, realmente los dos motivos que mantuvimos desde el principio. Sí. A capa y espada con la constructora, porque el Paz Daza lo tuvimos que proteger con tableros de madera... Con arena. Con arena, para que pudiera... para preservarlo y que durara toda la obra. Bueno, así es como encontramos la construcción. Habían miles de motivos, arcos... Capiteles. Capiteles. Bueno, vigas. Sí, de esto hicimos un acopio, que ahora veréis, para que recuperamos prácticamente todos los materiales. Empezando desde las tejas, las bovedillas que eran de piedra arenisca, de mares, y también las vigas que las recuperamos. Pero por un tema de contraincendios tuvimos que hacer unos forjados de hormigón, ¿no? Y luego recuperamos las vigas existentes y las volvimos a colocar prácticamente en el mismo sitio donde estaban. Aquí se ven los establos. Bueno, aquí podréis ver unos croquis iniciales del proyecto, porque todo fue en base de un camino. Nos interesaba mucho que la parte existente, pues todas estas partes son las partes nuevas, ¿no? Que todo fuera un único sentido y un espacio, con ejes muy concretos, para poder tener visión del eje de la edificación. Claro, nos encontramos con una parcela que daba a dos calles. Aquí, el edificio existente, que daba a la calle Canferrereta, y una calle nueva que no tenía ni nombre. Entonces, nosotros creamos... Pero tuvimos que crear la calle porque era muy estrecha, ¿te acuerdas? Creamos nosotros esta calle, tuvimos que ceder aceras y todo. Y este nuevo edificio, pues da fachada a esta nueva calle que abrimos. Y uno de los ejes, el más importante, era un eje peatonal que nos secciona el edificio longitudinalmente para dar continuidad y conexión entre los tres edificios. Y privacidad, además, con todo el resto de personas que pudieran estar en la zona. Entonces, bueno, el edificio se basa, los llamamos A, B y C. El edificio existente era el A, el edificio B era el central y el edificio C era el que daba calle. Como puedes ver, el edificio C se transformó porque pudimos, al final, pudimos conseguir unas habitaciones más. Entonces, sacrificamos una de las torres que estaba en la parte delantera y lo pusimos en la parte posterior. Esto es el estado actual con gráficos nuestros de cómo queríamos que fuera una torre, que por fin lo conseguimos también, y la eucaria, que salvamos la eucaria, y cómo se encontraba un edificio con el otro. Esto es otro ejemplo de lo que inicialmente tenía que ser y después no fue. Sí, pero bueno, un poco la tipología del edificio nuevo, la idea era mantener o crear una tipología igual a la que hay en el pueblo de Santañí. Nosotros podíamos incluso crecer dos plantas, una planta más, y decidimos mantener un poco la tipología de nuestros vecinos y mantener esta única planta y mantenernos un poco a escala humana en todo el edificio. Aquí veis lo que es el proyecto desarrollado. Entonces, un tema importante también fue el paisajismo, que es algo que nos da una paz y una tranquilidad de vivencia. Y lo que intentamos es crear todo un paisajismo de plantas autóctomas para evitar el consumo del agua y además con un crecimiento adecuado. Porque claro, era un reto también que se tenía que abrir el hotel y no podía ser que fuera un desierto. Entonces, intentamos buscar compañías que podían asegurar que lo que plantábamos iba a funcionar y con un crecimiento realmente rápido. Y así fue. Cuando se abrió realmente parecía que el proyecto se había terminado ya hace un año o un poco más. Esto es la famosa Aucaria, que es muy bonita. La hoja es muy bonita. Es realmente una obra de arquitectura, como se ensambla, incluso de joyería. Podría ser una joya. Yo sé que hay joyeros que han hecho joyas a raíz de la hoja de Aucaria. Bueno, aquí es un poco más ya de trabajos ya más de proyecto. El edificio principal alberga 20 habitaciones, un restaurante, un patio privado también de servicio a las habitaciones. Todos los anexos del patio, que eran los establos, los convertimos en las suites. Cada uno con su patio privado y con dobles espacios, espacios abovedados, manteniendo el espacio existente y transformándolo en varias suites. La fachada principal es muy divertida porque hay partes que no son nuestras. Por ejemplo, esta parte no es nuestra, pero en cambio la parte de abajo sí que es nuestra. Entonces, tuvimos que hacer el forjado de manera muy especial para no molestar a la vivienda donde vivían. Y aquí es al revés. Aquí también la parte de abajo es nuestra y la parte de arriba no. Es un ensamble de edificios que conviven entre ellos. Sí, aquí se puede observar el PAS-DASA. Esto es la entrada principal. Esto de aquí eran las cocheras, el garaje donde habían las bóvedas, donde habían las costillas. Y de alguna manera el eje que nosotros planteábamos era entrar por el PAS-DASA, la entrada principal, sales al patio y de aquí conectas con lo que antes veíamos, conectabas con la piscina, con el edificio B. Y para nosotros eran muy importantes los ejes. Era muy importante que desde el árbol, con el paso y la piscina y el edificio B, que tuvieras un eje que luego ya se podrá apreciar en las fotografías, donde de alguna manera vas descubriendo espacios, pero siempre guiados por este eje tan importante en nuestra arquitectura. Bueno, aquí hay un edificio que se llama Sastadó, que es una palabra mayorquina, que es donde las ovejas hacen la siesta y se protegen del calor. Curiosamente, tienen muy pocas ventanas, son ventanas muy pequeñas, realmente pequeñas, son de ese tamaño, donde crean una aireación como un venturi, donde el aire pasa de lado a lado y refresca toda la estancia. Entonces, ya se nos ocurrió que el edificio B, que es donde está el spa y la piscina interior y el gimnasio, pues fuera un Sastadó, fuera la tipología exactamente de un Sastadó. Por esto tiene esta forma cuadrada, muy concreta y con un patio central, que se diera esta forma. Sí, es un edificio de una planta, de cuatro metros de altura, a dos aguas de teja. Y como decíamos, pues con estas pequeñas aperturas, ventanas de 50 por 50. Aquí han sido un poco más grandes, porque, claramente, si pusiéramos de los signos, creo que no se hubiesen quejado. No hubiese ido bien. Bueno, este edificio alberga un bar, una cocina, un gimnasio, unas salas de masajes y un spa. Y hemos hecho un sótano de todo lo que es el cuadrado. Sí. Para servicios, para instalaciones, que también, evidentemente, en un hotel es muy importante que los servicios sean cómodos y sean amplios. Porque realmente el tiempo cuesta y vale la pena que sea todo visual y sea muy práctico. Y así ha sido. Con un monte de cargas, que suben y las mercancías pueden bajar. Con un economato, también. Sí, aquí se centraliza toda la sala de máquinas del hotel. Sí. Luego, lo que comentábamos, este es el eje. Por aquí seguimos con el eje peatonal, que atraviesa todo el edificio. Y aquí, en este caso, se plantaron al lado y lado bambús. Sí, esto es lo único que realmente no es muy típico, pero realmente nos hacía falta para crear una intimidad. Y me gusta mucho la idea de un túnel de vegetación, donde pasas y sin ser visto, ni ves ni tienes visto. Y nos gustaba mucho la idea. Sí, y era una sensación. Hay que pensar que aquí, exactamente el límite, son las viviendas de los vecinos. Entonces, era un poco un reto todo esto. Esto es otro edificio muy característico de la zona, que se llama de Roters. Es una pequeña construcción de piedra, donde los roters vivían durante un tiempo para limpiar las fincas. La propiedad dejaba que fueran una persona o dos y vivieran en este tipo de casita. Y se lo vi y dormían dentro, hacían la comida dentro. Y también, si tenían ovejas, las podían proteger dentro, en cualquier momento. Entonces, lo que hemos creado es el edificio que está en la piscina, que le hemos dado donde están los servicios. Para duchas y servicio para aseos que están en el centro de la piscina. Vamos yendo porque creo que nos queda un poco de tiempo. Bueno, aquí es el edificio último, IC, que es un edificio de nueva planta, que se ha hecho todos los sótanos, porque la ley nos obliga, evidentemente, con razón, de que tenemos que hacer unos parkings. Hay un parking para los coches donde esto da lo que es la planta. Aquí se ven que la torre que estaba aquí se ha ido atrás, que es la columna donde hay el ascensor y también hay una parte de escaleras y servicios y office. Bueno, aquí tenemos los planos de paisajismo y de pavimentos, donde se detalla perfectamente los suelos de marés. Es el suelo de piedra de Santany, que precisamente la fábrica está al lado. Creo que otro retro que teníamos, acústico, que hemos tenido que insonorizar toda la fábrica para no crear problemas con los clientes. Este es el pasillo de los bambús que hablábamos. Bueno, vamos a la obra. Bueno, aquí esto es lo que había. Esto es el estado de desierto con el que nos encontramos y es aquí donde hemos creado el resto. Bueno, evidentemente existe una limpieza, que había arbustos y era un campo abandonado. Esto es lo que decíamos, el acopio de todos los materiales, la piedra de marés, que era un forjado último y todo lo que es tejas. Este forjado lo hemos reutilizado como cornisa, para hacer las cornisas. Entonces ha quedado con un carácter como si fuera construido desde siempre. ¿Tuvimos que proteger el árbol? Sí. En la piscina, en la excavación de la piscina, hicimos todo el acopio de vigas, de todo, de materiales que fuimos recuperando. En teles, jambas... Eso es el pasdaza que decimos, cuando se estaba en obra, hicimos la visión porque también el suelo que es colindante también es nuevo. Intentamos... Vamos, sigue, sigue, rápidamente. Esto es lo que decíamos, cómo recuperábamos todo. Cómo desmontábamos, numerábamos y ordenábamos las costillas para forjar de nuevo y volverlas a colocar. La protección de los muros era muy importante porque como son de tierra y, desgraciadamente, o por suerte llueve, entonces podíamos haber tenido realmente problemas de... Bueno, mejor dicho, uno de los muros se nos cayó porque no lo taparon, llovió y se nos cayó. Hay que dar algo que lo protegieron con un colchón, que fue muy divertido. Bueno, entonces, lo que hemos hecho, hemos desmontado todo el edificio, como os decía antes, y hemos arrastrado, de momento, con lo que ya había y hemos ido ya forjando el forjado del migón que nos exige por el tema de incendios. Manteníamos vigas para riostrar los muros, mientras íbamos forjando con los muros forjados. Y aquí es la recuperación de jambas y dinteles con materiales existentes de la casa. Sí, con materiales recuperados. Esto es un poco para que veáis la envergadura de la obra, con sótanos, con forjados. Bueno, aquí es el canto rodado que se conoce perfectamente, que para mí siempre tiene que ser en seco. Y ha sido una lucha constante, porque todos quieren ser con la misma manera. No, no, tiene que ser en seco para dar tiempo y para dar poesía a la colocación de las piedras. Aquí tienes un momento como para poder darle un aire totalmente diferente que si lo haces mecánico. Aquí, estas fueron todas las muestras que hicimos antes de ejecutar el patio. Es este patio aquí, central. Y aquí podéis ver el proceso de crear primero la cuadrícula y luego manualmente, artesanalmente, se van colocando todas las piedras y se va haciendo el canto rodado. Aquí es la columna vertebral del edificio principal, que es, como podéis ver, es una escalera muy orgánica con una cara de la boya que da una luz de arriba a abajo, que da más luz y sombras, como es un lema nuestro del estudio. Sí, planteamos esta escalera como una escultura central de la edición. Sí, exactamente. ¿Esta es la barraca de Rotter? La barraca de Rotter, sí. No es exactamente igual. Se construyó con piedra seca y abovedada. Sí, sí. Va un poco más rápido. Aquí es una vista general. Uy, perdón. Vale. Y aquí podéis ver un poco ya el acabado final. Sobre todo en la integración. Aquí es donde os decía que esto exactamente es la fábrica de Santaní. Y claro, hay un tema acústico muy importante. Y bueno, las vistas. Todo el mundo convive con las vistas de los vecinos. Es decir, ves la ropa tendida, ves todo, que tiene su gracia, por cierto. Sí. Nuestra idea era integrar, de alguna manera, nuestra arquitectura en un paisaje urbano existente. Y aquí de alguna manera se puede observar. Creamos un oasis dentro del pueblo de Santaní. Esta es la segunda fachada que hablábamos. La del lado norte. Y esta es la fachada ya principal y ha terminado con una textura a la cal, imitando el paso del tiempo. Bueno, la escaria principal. Esto es la cochería, donde es un bar, un restaurante actualmente. Aquí había un graffiti que tuvimos que proteger durante toda la obra también. Que es como un barco muy divertido, muy escueto, pero muy bonito. Bueno, texturas, materiales. Ejes. La integración, ¿no? Las torres. Aquí ha sobrevivido la planta. Ha podido más que la construcción. Es muy interesante, ¿no? El resurgir de la naturaleza, ¿no? Bueno, el oasis de Gán Ferrereta. La eliminación también ha sido algo importante que se ha conseguido. Realmente es muy bonito. De noche es extremadamente espectacular. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.